Tu ropa es un problema, ¿verdad? Recoger las bolsas y ponerlas en el carro Llevarlas a la lavandería y esperas hasta que laves Ay, no es mucho trabajo Pero ahora tenemos una solución Simplemente llámanos al 631-438-0331 Y Pacho Best Wash Laundroma recogerá tu ropa Y esto no es todo, sino que te la dejará a domicilio por gratis ¡Suscríbete al canal!